qué tal muy buen día para todos bienvenidos a una entrega más del canal cripto no me hoy quiero con hacer un vídeo complementario al último vídeo que se ubique se llama oro puro en el cual les comparto un listado de 60 criptos en las que si vale la pena revisar e invertir porque tienen un máximo y un total supply definido esto no me cansaré de repetirse los porque si usted está en el mercado cripto es porque seguramente conoce todas las deficiencias del mercado fiat y en el mercado fiat tenemos a los bancos centrales imprimiendo dinero de la nada cada vez que quieren levantar la economía quiere cada vez que quieren controlar la inflación etcétera etcétera y cada vez que se imprime dinero de la nada el dinero que hay circulante se deprecia pierde poder adquisitivo y esa es una forma en que nos roban no se esclavizan y perdemos como el ahorro del trabajo de nuestras vidas para que usted lo tenga presente si no se tiene un total supply definido de un de un proyecto cada vez que se emiten o salen al mercado más criptos más toques de esa cripto su liquidez se va a ver afectada y usted está perdiendo dinero eso es para que usted lo tenga absolutamente claro entonces entramos aquí dentro de coin market cap o cualquier concentrador de información como coin check up coin paprika coin yeko cripto rank siempre le sugiero que utilice más de uno porque la información no está correlacionada no es fidedigna no crean 100% en un concentrador siempre revisen dos o tres utilizando a trading diferente me di cuenta de esto los fundamentales que yo veía por ejemplo de solana en un sitio eran diferentes en otro en algunos aparecía que no tenía total supply un token y resulta que si lo tenía entonces llega un momento en el que uno tiene que ir al proyecto a los tokenomics del proyecto y validar la información como me ha tocado hacer con el listado que les comparto a los que deciden adquirirlo en este vídeo de oro puro ese listado yo me he tenido que ir proyecto por proyecto para confirmar los tokenomics confirmar el circulante y supply y el total supply y el máximo supply esto es importante que lo tengan en cuenta porque no siempre lo que encontramos aquí está bien y a veces sólo creamos creemos en uno y nos estamos dando cuenta que no hay que confiarse de uno hay que validar la información si nosotros encontramos que el el máximo supply de 21 millones cambia de un concentrador de información a otro pues ya hay una diferencia no no lo estoy hablando para bitcoin que eso sí prácticamente es el único que está como a la par en todos pero si se ve en otros proyectos para que usted lo tenga presente entonces pasar de 2.4 millones de opciones a 60 supone un una diferencia brutal si esto es una diferencia diametral para usted que está llegando por primera vez al canal o por primera vez al mercado cripto esto le va a facilitar la vida le va a ayudar muchísimo pasar de 2.4 millones de opciones de inversión a tener 60 que realmente valen la pena y valen la pena para el perfil de inversor que tengo yo y pongámonos de acuerdo no estar de acuerdo usted puede tener un perfil de inversor muy diferente al mío les cuento el mío soy una persona que está buscando construir una vejez digna a través de un portal de inversión cripto y tener un ahorro para tener una mejor calidad de vida en unos años y tener un presupuesto para poder apoyar a mis hijos en sus iniciativas en sus proyectos en sus empresas emprendimientos etcétera su momento puede ser muy diferente al mío usted puede estar en un momento en el que sólo quiere apostar ganar dinero rápido utilizar meme coins etcétera etcétera no tenemos que estar de acuerdo y eso es perfecto ahora contener la información lo mejor organizada nos va a ayudar y facilitar las cosas cuando usted entra por defecto siempre le van a mostrar esta interfaz mil con cosas que usted de pronto ni usa ni ve muchas veces ni le se le presta atención yo lo invito a que personalice su información y remueva lo que no le sirve y añada lo que lo que si realmente no sirve entonces lo primero es tener el ath de visual al lado del precio tener el precio de las últimas 24 horas los últimos 30 días y el año es más que suficiente el market cap el supply circulante y el máximo recuerden que para mí si un proyecto no tiene un máximo supply definido por white paper no es de mi interés sí porque salen ahí en los blogs a decir que no que esto tiene unos lineamientos lo que no está escrito no está escrito y lo que no está oficializado no es legal no es funcional no es un marco de referencia entonces yo respeto la forma de pensar de todos y cada uno pues tendrá sus preferidos yo me me limito a lo que puedo comprobar lo que está escrito entonces ya de esta manera usted ve el precio actual el ath all time high el cambio que ha tenido en 24 horas 30 días y en el año y si no hay un máximo supply ya no es de mi interés ya así lo estoy haciendo esto se los comparto para que usted pues vea que hay unas formas en que puede obtener y filtrar esta información como se los contaba en el vídeo de oro puro con trading diferente pueden tener también acceso a una información gratuita con la que yo construí parte de la información que les comparto en la hoja de cálculo que cree mucha esta información tuve que ir a validarla a otros fuentes terceros como les digo e ir directo a los white papers de algunos proyectos porque la información no está unificada en todos los en todos los concentradores de información como coinmarketcap coinjeko coin paprika criptorank etcétera entonces si es muy importante que usted tenga claro que si es su proyecto en el que usted va a invertir no tiene un máximo supply definido cuando se emitan nuevos tokens su liquidez puede verse muy afectada igual que nos pasa con el peso con el dólar cada vez que se imprimen más dólares de la nada el poder adquisitivo se reduce usted ya con 100 dólares no compra lo que compraba hace cinco años esa es la mejor forma en que usted puede entender cómo diluyen nuestro dinero ahora imagínese que usted tenga sus ahorros en dólares en una cuenta bancaria cada vez que se emite más dinero ese dinero que usted tenía quieto parado ahí está perdiendo un montón de poder adquisitivo y usted está perdiendo trabajo vida tiempo que ha entregado por ese dinero esta es mi forma de ver las cosas entonces ahora quiero compartirles aquí dentro de meteora y recuerden que meteora es un dex que opera en la red de solana del cual ya les he hablado acá en el vídeo en el canal perdón pero quiero mostrarles algo aquí estoy ordenando por volumen de cada 24 horas cuál es la pulque más movimiento tiene y encuentro que solana contra usd se mueve casi 39 millones de dólares en 24 horas cuando entramos aquí nos muestra que hay 65 opciones de esa pool pero la que más mueve es esta 13 millones 950 mil dólares cuando entró ahí en de tanto investigar y cacharrar y estar revisando cómo fueran estos estas plataformas me encontré con una información que es la que quiero compartirles hoy que me permite gráficamente mostrarles algo que les he venido explicando en otros vídeos pero que pronto no se ha entendido de pronto no he logrado darles a comprender esta información aquí dentro de ver ahí tenemos otras opciones pero ver ahí para mí está haciendo algo que no había visto que se podía hacer en ningún otro y es categorizar a las personas que participan en el mercado esto normalmente está estirado ya se los muestro cuando está estirado así no vemos lo que hay debajo a veces sólo nos quedamos con la gráfica de trading view y con los indicadores y no vemos que hay más para abajo un día llegué hice esto y me encontré con una información que no había estado revisando mira aquí tenemos los los trades recientes los traders technicals y mercados y aparte de eso estamos categorizados por volumen este símbolo que es el del krill es donde estamos la gran mayoría de todos nosotros operaciones de menos de mil dólares el delfín son operaciones que están entre mil y diez mil dólares y la ballena mayores de diez mil dólares y esto les va a volar la cabeza porque gráficamente lo van a poder comprobar miren entonces si yo pongo aquí el krill vemos cómo se mueve la masa no cómo se mueve el volumen de inversores que están comprando vendiendo comprando vendiendo sin tener una perspectiva sin tener una estrategia sin tener información fundamental nos movemos por las masas por la moda por la tendencia por la envidia muchas veces por el fomo pero no nos movemos con una información que nos permita hacer una inversión inteligente y sacar objetivos sacar rendimientos entonces vemos por ejemplo que hace 5 o 6 segundos este compró mil dólares teniendo 2.22 solanas y 284 dólares ahora veamos aquí la categoría de los delfines entre mil y diez mil dólares ven que ya hay menos movimiento y son movimientos más grandes y cuando nos metemos en el movimiento de las ballenas que es lo que quiero mostrarles muchos dicen que este momento en el mercado no se mueve no hay plata no no hay gente ganando y quiero mostrarles que esto es totalmente falso aquí hay gente ganando mucho dinero en muy corto tiempo de una manera que es asombrosa de ver entonces y veámoslo con un ejemplo particular que aquí lo podemos encontrar muy fácilmente espere que esto se me descuadro ok listo miren lo que lo que vamos a encontrar aquí en la categoría de ballenas para que usted lo pueda percibir muy rápidamente hace una hora esta ballena colocó 93.25 solanas y 12 mil 70 dólares dos minutos después dos minutos después salió con 13 mil 360 dólares en usdc y 103.55 solanas miren desencuenta que es la misma wallet y por eso la resalta aquí vean en dos minutos en dos minutos lo que pasa es que aquí como ya pasamos a horas esto lo estaba mirando hace un rato y la diferencia entre entre entrada y salida son dos minutos entonces entró con esto salió con esto entonces entonces fácilmente usted puede irse a la wallet y ver los movimientos pero antes de irnos para allá quiero mostrarles los cálculos porque es bueno darse cuenta de que un movimiento como este que está haciendo esta ballena mírenlo aquí entonces salió con 13 mil 360 13 mil 360 usdc y entró con 12 mil 70 sacó 1290 usdc salió listo ahora salió con 103.55 solanas y había ingresado con 93.25 solanas miren las utilidades 1290 usdc y 10.3 solanas nada mal no y ahora miremos ya en la en la wallet que es esta se las comparto aquí para el que quiera mirarlo en en cualquiera de estos portales de inteligencia como Arhan intelligence que usted puede ver todos los movimientos otros que les he compartido en el canal usted puede ver aquí todos los movimientos vea si y podemos ver hoy lo que hace una hora cuánto tienen solana cuánto tienen usdc vean los valores ahí y usted puede hacerle trazabilidad a eso para que se de cuenta que si hay gente moviendo utilidades obteniendo utilidades de esta manera ahora muchos dirán no pero es que yo no tengo 10 mil dólares si puede ser es el caso pero si empezamos a ver que hacen las ballenas y siendo criles seguimos a las ballenas pues vamos a poder hacer algo muy parecido a lo que ellos hacen lo que a mí me ha permitido después de estos 7 años de experiencia en el mercado es darme cuenta que si yo cuando entré en el mercado hubiera solo comprado bitcoin y lo hubiera dejado quieto en una wallet me hubiera ido muchísimo mejor de lo que me ha ido con todos los saltos que he dado pasando de tantas blockchain de una a otra haciendo pruebas ensayos errores utilizando arbitraje utilizando trading utilizando staking utilizando de todo lo que he hecho que ha sido muchísimo que lo que me ha dejado es un aprendizaje valiosísimo sí pero si voy al neto de resultados con solo haber comprado bitcoin que lo vi a 300 dólares con solo haber comprado bitcoin y lo hubiera dejado quieto en una wallet me habría ido muchísimo mejor de como me ha ido saltando de un lugar a otro a eso es a lo que quiero llegar y eso es lo más importante de este video muchas veces nos estamos moviendo de un proyecto a otro como locos por la tendencia por el fomo por la envidia por lo que sea pero no nos estamos dando cuenta de los fundamentales no nos estamos dando cuenta que a veces estamos invirtiendo en proyectos basura el 90% de las altcoins no sirven para invertir ya el 90% y lo que he hecho yo en el listado que les compartí en el video anterior de oro puro para los que lo quieran adquirir me contactan por telegram y les explico como es el proceso es pasar de 2.4 millones de opciones a 60 que realmente valen la pena y que sirven para construir un portafolio de inversión a mediano y largo plazo eso es básicamente lo que les quiero decir en este video lo que les quiero dejar ustedes pueden entrar a portales como Token Unlocks y darse cuenta como se están liberando si como se están liberando miren aquí podemos la próxima emisión en 7 días los grandes desbloqueos que se están dando miren en 8 horas 27 minutos se van a liberar 17.85 millones de Token Neon como no va a afectar esto nuestra inversión, nuestra liquidez el market cap completo del mercado y cuando no conocemos esta información estamos dándonos un disparo en el pie es exactamente eso porque estamos invirtiendo sin tener la información sin tener el conocimiento sin entender lo macro del proyecto los fundamentales y ahí es donde podemos estar dándonos un tiro en el pie sin que nos estemos dando cuenta porque no somos conscientes de cómo opera el mercado a todos ustedes muchas gracias los invito a que revisen esta información le den ese firulike que tanto nos ayuda suscríbanse al canal de Telegram y al grupo de Telegram que por ahí yo estoy posteando mucha información de valor y si esta información le ha servido para algo lo invito a que la comparto con más personas nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos vamos a ver vamos a ver